Existen disciplinas deportivas que no solo ayudan a mejorar el físico de las personas, sino que también contribuyen con el desarrollo de la mente. Este es uno de los objetivos de la Escuela Kodokai. El Karate Do es una práctica ancestral que va mucho más allá del golpe y las patadas. Este arte marcial te enseña cómo desarrollar tu paz interior y obtener respeto al prójimo. Cada año la Escuela Kodokai, a través de su director, el sensei Alejandro Castro, celebra el Campeonato Nacional con el cual busca inculcar los valores del ser humano y del Karate Do como tal a cada uno de los participantes. Este año tenemos la participación de unos 3.000 atletas, los cuales vienen provenientes de todo el país. Es bien satisfactorio ver gente de Tachira, de Bolívar, de Zulia, de Amazonas, que son los estados más distantes, que han hecho un gran esfuerzo en su planificación, en su logística, para poder estar aquí el día de hoy y ser parte de esta gran celebración del 17º Campeonato Nacional de la Escuela Kodokai de Venezuela. Tenemos aquí también 7 países. Estamos con gente de Argentina, de Chile, de Perú, de Ecuador, de Colombia, de Brasil. Están todos aquí presentes para realmente apoyar. Realmente denotan un poco el trabajo que hemos querido hacer durante todos estos años, que es buscar masificar y lograr que un evento privado tenga, digamos, ese respeto o esa importancia a nivel internacional. Y por eso ya están aquí el día de hoy. Realmente nos sentimos muy satisfechos y realmente nos sentimos honrados con que la Federación Nacional de Karate Do, a través de su presidente, el señor Arturo Castillo, esté aquí el día de hoy. Así es que la señora Carmela Vía, la cual es una gran trabajadora e impulsora de carácter a nivel regional y nacional y ahora internacional, estén aquí, digamos, observándonos y pudiendo evaluar, dándonos unos tips de cómo estamos haciendo el trabajo para que realmente podamos cada año trabajar y hacer las cosas mejor. A pesar de todo lo que es la dificultad que tenemos con nuestros recursos económicos, no quisimos que se dejara de hacer este evento este año aquí en nuestro Parque Miranda. Sabemos que para los atletas del karate, estamos hablando de 3.000 atletas, probablemente uno de los eventos más importantes que se hace durante todo el año en lo que es la disciplina del karate y esperamos que se institucionalice. Que podamos tener año tras año la Copa Francisco de Miranda, que por segundo año consecutivo entregamos en este parque y damos el recibimiento a unos 3.000 atletas en todas las partes de Venezuela y de 7 países. Alejandro y Antonio son ejemplos en su disciplina, ejemplos además para todos los atletas. Yo les comentaba ahora que si hay algún estado donde tenemos talento, talento para apoyar, para que pueda desarrollarse en nuestro estado de Miranda. Estamos convencidos de que hay que buscar los recursos, que hay que pedir apoyo, tocar puertas para que nuestros atletas reciban todo el apoyo que ellos están esperando. Por la importancia que tiene el deporte, para nosotros en Miranda lo más importante es la educación, pero la educación y el deporte hay que engranarla. Ahí hay un son hermanos y en la medida que nosotros fortalezcamos tanto la educación como el deporte vamos a reducir lo que es la violencia, que es uno de los grandísimos problemas que tenemos no solamente en nuestro estado sino en nuestro país. Desde los más pequeños hasta adultos de más de 40 años de edad forman parte de este evento de artes marciales. Para muchos un combate como el que aprecian en pantalla puede ser sinónimo de fuerza, pero para otros es solo una forma de contener los impulsos y demostrar la importancia que tiene el valor humano. Realmente cuando tú vienes a estos eventos, que vean que estás iniciándose intermedio, ya buscando la alta competencia, te hace que te exija un poco más, porque ya tú de ser miembro de la selección nacional como que todo es el lugar donde quieres llegar. Entonces realmente haces el mejor trabajo aquí. Y bueno, también en estos eventos con competidores de alta competencia que te exigen bastante. Entonces suma importancia porque aparte de que te exigen, estás como que mostrándote a todas esas personas que quieren iniciarse en el CARTE. Realmente el CARTE para mí es como un estilo de vida. Realmente un estilo de vida, disciplina, responsabilidad, constancia, perseverancia. Y eso te ayuda mucho a crecer como personas a nivel integral, no solamente en la parte deportiva, competitiva, sino compartir con todos, profesores, compañeros de dojo y bueno, como te digas, un buen estilo de vida. Este evento es base preparatoria para lo que es los Juegos Centroamericanos del Caribe. Ahorita acabo de pelear con un compañero de selección de muchos años, nos conocemos. Entonces es un buen fogueo para estar bien preparado para los centroamericanos. Este evento ha sido uno de los pioneros en el CARTE privado, por así decirlo. Y bueno, viene mucha gente, muchos jóvenes que van subiendo y quieren llegar a formar una parte de una selección nacional. Y bueno, aparte es mi dojo, es mi gimnasio, es mi organización, es mi evento. Entonces cada año me tengo con más cariño. En el CARTE primero transmite seguridad y mucha disciplina. Aparte, es un deporte que te llena mucho en lo personal, te libera de estrés, te libera de muchas cosas. Y bueno, en lo personal me encanta mi arte marcial, como siempre. Kodokai forma parte de la Escuela Internacional SKIF, la cual tiene representación en todo el mundo y es forjadora de grandes campeones internacionales. Precisión, exactitud, confiabilidad, rapidez. En cualquier evento, Time and Ship es la empresa líder encargada del cronometraje de actividades deportivas. No importa el terreno, tampoco el lugar. Utilizamos un sistema de registro mundialmente probado. Ofrecemos obtener cronos en el menor tiempo posible, de forma precisa y confiable. Con Time and Ship. Cada segundo cuenta. Carreras de calle, de montaña, seminarios, bicicletas o triatlón, hiper-eventos es la mejor opción. En cualquier lugar de Venezuela, sin importar distancias o superficies, hiper-eventos es la solución. Con la mejor planificación, organización y despliegue para llevar a cabo los mejores eventos deportivos y corporativos. Visítanos www.hipereventos.com Es hora de la segunda pausa y al regreso conoceremos a los ganadores de la quinta edición del Valencia Rock Gatorade.